Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, presentan un motor diésel agnóstico que tiene 15 litros y como potencia tiene 605 CV, que ya está cumpliendo con la normativa de este 2027. Y bueno, como sabemos, la marca de motores diésel Cummins presentó su nueva propuesta, un gran motor diésel que va a permitir infinidad de aplicaciones. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, posee 15 litros de cilindrada y se conoce bajo el código interno X15. Y bueno, está fabricado por la marca estadounidense de motores diésel para camiones Cummins y va a cumplir la normativa que afectará a este tipo de bloques para 2027 en lo relativo a las emisiones contaminantes. Y bueno, con una configuración de 6 cilindros, tiene como potencia 605 CV y como par tiene 2779 Nm. Y bueno, se basa en la plataforma Helm, desarrollada por la mismísima Cummins, que va a permitir distintas aplicaciones que este profulsor, que este motor, no solo funcione, sino con otro tipo de combustible. Puede ser de gas natural, hidrógeno, renovable o sintéticos. Es lo que se denomina motores agnósticos. Y bueno, este Cummins X15 equipa un alternador que tiene 48 voltios de alto rendimiento accionado por correa y un calentador de post tratamiento que busca reducir las emisiones contaminantes. Este es uno de los retos que plantea este tipo de profulsores. Y bueno, el cambio es automático predictivo, configurado con el propósito de lograr la máxima eficiencia, al igual que una configuración que posee engranajes cónicos en espiral. Y bueno, la aplicación más inminente de este motor de Cummins será servir como soporte para camiones de tipo trailer destinados al transporte de mercancía por ruta. Y bueno, aunque también está prevista su utilización en vehículos destinados a agricultura o minería. Y bueno, tal y como explica José Zampeiro, vicepresidente en Estados Unidos on Highway de Cummins. Esto es lo que él asegura. Hemos aplicado nuestra década de experiencia con el X15 a nuestro producto de próxima generación y creemos que estas inversiones servirán a nuestros clientes en el futuro. El X15 de próxima generación y la próxima evolución de la tecnología mostrando verdaderamente al mundo que nunca dejamos de innovar. Estamos trabajando arduamente para garantizar que el nuevo producto cumpla con nuestra promesa de marca, los clientes, para los trabajos más importantes, para los trabajos importantes que necesitan hacer todos los días. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao. Chao. ¡Gracias!